Hola amigos, muy buenas tardes, amigos de Oro Sólido, un saludo, Nancy, un saludo, un abrazote, tenemos muchos comentarios acá, la gente te deja muchos comentarios, nos agradecen, te agradecen a ti, sobre todo el que nos hayas puesto en contacto con ellos y podamos llegar hacia ellos, tienen una mejor salud y bueno, estamos logrando los objetivos, y bueno, dentro de esos objetivos resulta que ayer, hoy, Sara cumple un año que gracias a Oro Sólido, gracias a Nancy, llegó aquí con nosotros, llegó como clienta y empezó a probar productos, y me gustaría que la escucharan, que Sara nos presumiera, ahora trabaja con nosotros, entonces que nos digan por qué está trabajando con nosotros, cómo va ella, qué le ha servido esto, qué les parece, la escuchamos, vamos. Bueno, yo contentísima, hace un año que yo llegué aquí, venía como con 15 kilos de sobrepeso, porque empecé la menopausia, y con eso se me fueron los kilos para arriba, el colesterol también, altísimo, tenía que tomar medicamentos, decidí no tomarlo, busqué otras opciones, entre ellas, este, metabolismo TV, otras opciones, pero finalmente, a través de ti, Nancy, porque yo también soy de la comunidad de Oro Sólido, llegué a conocer lo que es Pinolillo, y bueno, me comprometí, empecé a tomarlo, empecé a seguir mi ya de alimentación de la sangre O, empecé a notar muchos cambios, y puedo decirles que todo este año, pues ya he bajado como 12 kilos, estoy segura, no voy a tener rebote, porque estoy comiendo, conforme debo de comer, la inflamación celular que yo traía, ha bajado, me siento bastante, bastante bien, con mucha energía, trae algunos problemas circulatorios, en las piernas, es un problema que se ha eliminado, se me caía mucho el cabello, hasta me lavaba con el tío Nacho, ya no me lavo con el tío Nacho, hasta ahorrando, hasta ahorras, hasta ahorras, no, entonces, puro pinolillo, rarramuri, las manchitas de la cara, no tengo, no me he enfermado todo este año, la, todavía me queda un poquitillo como que de la alergia por el polvo, pero ya es mínimo, no he tenido ningún problema de vías respiratorias, de haberme enfermado en un año, tenía, bueno, es primera vez después de veintipico años que siempre en invierno me enfermaba, esta vez no me enfermé, entonces pues muy contento, y ahorita pues estamos trabajando en la asesoría nutricional, y la verdad es que es apasionante, estoy muy contenta, he aprendido mucho, he estudiado mucho también sobre la nutrición por un grupo sanguíneo, el nutrigenoma humano, y seguiré aprendiendo, y bueno, pues aquí con Alex trabajando, y también trabajando para llevar recursos a la Sierra Tarahumara, a los hermanos rarramuri, que nos hacen nuestras fórmulas nutricionales por grupos sanguíneo. Así es, y debemos tener muchos, muchos clientes satisfechos, tú los has escuchado, Sara, tú has tenido contacto con muchos de los clientes, de hace un año para acá, has venido atendiendo clientes, has venido dando asesorías nutricionales, has venido, pues estando al lado de la gente, inclusive me comentabas que la gente ya te cita, este, ya con sus apuntes, ¿no? Todo apuntado, ¿qué le voy a preguntar? ¿qué me duele? ¿por qué me duele esto? Y a ver, que ella me conteste a ver si es cierto, ¿sí? Y quedan muy satisfechos y enseguida compran, ¿sí? Quedan convencidos que lo que estamos haciendo es real, este, no te estamos mintiendo, no te estamos vendiendo un alimento milagro, ¿sí? El milagro para nosotros es el cuerpo humano, ¿sí? Y el cuerpo humano se regenera dándole un buen alimento, nada más, ¿sí? Es lo que hemos aprendido de la gente de la Sierra Tarahumara, hemos aprendido a hacer unos cereales especiales, este, por ellos mismos no los hacen, ¿sí? No los balancean las fórmulas, ¿sí? Nosotros les decimos qué deben de llevar, y bueno, estamos muy contentos ya con Nancy dos años, un año ahora con Sarita, y pues yo estoy muy contento con todo esto que nos sucede. Este, ¿qué otra cosa nos puedes decir, Sarita? Experiencias con clientes, ¿qué has aprendido en este contacto, en este año que llevas? Este, pues con todo esto. No, pues imagínate, he aprendido muchísimas cosas, he aprendido a identificar qué alimento es el que genera determinada enfermedad crónico-degenerativa, puedo enseñarle a las personas la importancia de alimentarse como deben de hacerlo para mantenerse saludables, y bueno, ahorita tenemos aquí con nosotros a Brian, para trabajar con nosotros, que ya empezó, ya tienes, ¿cuánto tiempo tienes, Brian? Empecé desde diciembre, 12 de diciembre, ya llevamos para cuatro meses. Y, a ver, Alex, entrevistemos a Brian ahora. Mira, yo por lo regular, cuando alguien llega conmigo a trabajar, yo quiero que esa persona esté bien, ¿sí? Yo sé lo que vendo, sé lo que hacen las personas, y bueno, a Sarita también, ella primero llegó como clienta, y ahora trabaja conmigo, entonces tiene su dotación como trabajadora, ¿sí? Como vendedora, pues, se lo gana por sus ventas, ¿sí? Y que son excelentes, por cierto. Y Brian nos está ayudando ahora en lo que es acomodar la página, hacer la página, en todo lo que es la... En la programación, diseño. Preséntate, Brian, por favor. Bueno, yo soy Brian, tengo 25 años y soy ingeniero en sistemas computacionales. Llegué aquí en diciembre, afortunadamente se me dio la oportunidad, y en el momento en el que se me contrató, me dieron el producto, que se llama Pinolillo. Desde ese momento lo comencé a tomar. Como tal, al inicio, no sé, la primera semana, yo no sufro de enfermedades, pero vi un gran cambio en la energía, ya que yo padecía mucho de insomnio, no dormir por las noches y levantarme muy tarde. Entonces, todo el tiempo estaba con sueño, estaba todo, este... cansado, fatigado. Y, pues, cuando iba a la universidad, me sentía muy, 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 muy adormilado, cansado, no ponía ni atención. Entonces, este, el tiempo que he estado aquí y lo he estado tomando, y, pues, puedo decir que es un producto, pues, 100% real y que se sirve. Porque, cuando recién comencé, o los días que no me lo tomaba, venía sin energía, venía con sueño, todo el camino venía cabeceando. Entonces, este, yo decía que qué es lo que pasa, a lo mejor no dormí bien, pero no. Este, ya siendo en recordatorio, vi que no había tomado el pinolillo. Entonces, ahorita he seguido todos los días por las mañanas, mis dos cucharadas, y puedo decir, efectivamente, que sirve. Lo puedo decir. Oye, Brian, y en estos cuatro meses que estás con nosotros, tú has tenido contacto, pues, no físicamente con los clientes, pero sí con todos los pedidos y todo, estamos ordenando todo eso, ¿sí? Inclusive, quiero decirles que, que Brian también es el asesor técnico de Nancy, ¿verdad? Sí, claro que sí. La asesor de Brian Nancy, sus cosas, su casa, y estamos haciendo equipo con Nancy, ¿verdad? Claro, ayudándonos, que ella tenga lo mejor, para que les den una mejor atención. Y, bueno, pues, aquí está Brian con nosotros, su testimonio, qué más quieren saber, ¿sí? Este, Brian, dinos, ¿qué has aprendido de los clientes? No, demasiado. Yo pensaba que, pues, todo lo que comíamos era sano, como tales, verduras, todo te dicen, come verduras, pero, pues, no te dicen qué verduras comer, entonces, todo te lo llevas a la boca, y en cuanto llegué aquí, pues, prácticamente es selectivo, cada tipo de sangre. Entonces, pues, mucha gente viene y te dice, yo me siento mal y yo como muy sano, ¿ok? Pero, ¿qué estás comiendo? No sé qué, comiendo lo mejor pepino y no va con su dieta de tipo de sangre. Eso afecta demasiado. Y, claro, se aprende mucho, mucho, mucho. Pues, yo he seguido, he tratado de seguir mi dieta porque, pues, sí, yo me siento culpable cuando la rompo, pero la trato de seguir. Bien. Pero, sí, he aprendido demasiado, al menos yo no estaba muy, este, adentrado en este tipo de la salud. Y, pues, sí, he aprendido demasiado. Por ahí nos dicen que somos curanderos, pero no. La verdad, yo creo que nadie hace las cosas como lo que hemos encontrado nosotros, sí, que simplemente dándole un buen cereal, un buen alimento al cuerpo y dejando de comer las cosas que te hacen daño. Inclusive para todos los amigazos de oro sólido, sí, pueden, no necesitamos que nos compren. Bajen su guía nutricional, miren lo que están platicando ellos dos, sí. Entonces, son resultado, yo lo hago con mi equipo. Dicen que el buen juez por su casa empieza, sí. Pues, yo tengo gente convencida de lo que estamos haciendo, que no estamos engañando a nadie y que estamos muy contentos porque me hablan y me dan bendiciones. Y, la verdad, yo me siento muy bien. Más que el dinero, cuando me mandan una bendición, ese es mi pago, sí. Gano mucho más por ese lado. Pero bueno, les decía, para todos pueden bajar gratis la guía de alimentación. ¿Les dices cómo, Rosalita? Claro que sí, entran al www.pinolillo.com. Del lado derecho hay una pestañita arriba que dice Super Alimentos. La dan push ahí y le van a despegar las cuatro guías de alimentación porque son cuatro grupos sanguíneos. Está bien interesante porque ahí van a poder ustedes conocer qué tipo de personalidad tienen según su grupo sanguíneo, qué alimentos pueden comer, cuáles no, cuáles son sus riesgos médicos, cómo reaccionan al estrés, cómo deben de ejercitarse y pueden descargar completamente gratis su guía de alimentación para que empiecen a ver cómo deben alimentarse para evitar agredir al sistema inmune y tener una nutrición que su metabolismo pueda aprovechar. Así es, amigazos. Si pueden, descarguen su guía, síguela. No te cuesta nada, son tres hojitas. Las descargas, las imprimes. En una hoja te decimos qué alimentos son medicinales para ti. En otra hojita te decimos qué alimentos son venenosos para ti. Y en otra, una tercera hoja, que son las dietas que puedes hacer con ese tipo de sangre, ¿sí? Eso es una guía. Sigue tus guías. Quita de tu diario comer los alimentos que te decimos en ese guía. Quítalos, nada más. Una semana, 10 días, 15 días, ¿sí? Vas a ver cómo cambia tu cuerpo, vas a ver cómo esa diabetes cede, vas a ver cómo esa obesidad cede, vas a ver cómo esa hipertensión cede, ese cáncer cede, todo, ¿sí? Porque estás quitándole. Solitos nos estamos envenenando y no nos damos cuenta. Yo les digo que los alimentos, así como los animalitos, no se dejan comer y sacan venenos. Igual los alimentos, ¿sí? Las naranjas, las mandarinas, tienen sus lectinas, sus venenos, ¿sí? Y esos venenos no son compatibles con los cuatro grupos sanguíneos. Entonces, búscate, es compatible para ti, sigue esa guía y vas a ver que pronto, pronto, pronto estarás sano. Y claro, si compras pinolillo rarámuri, estarás mucho más rápido, más sano. Así con energía como Brian, que él no se da cuenta, pero estaba desnutrido, por eso venía así, ¿sale? Y bueno, amigazos, pueden llamarnos al 55 19 19 93 02. Repito, 55 19 19 93 02. Y el otro teléfono es? 55 23 05 69 88. 55 23 05 69 88. Y en nuestra página, en nuestras redes sociales, ¿cuál es Brian? Nos pueden encontrar en la página como www.pinolillo.com. Así es, en todas las redes sociales, como Pinolillo Rarámuri. Les mandamos un abrazoto de donde quiera que estén. Y ya saben, si quieren sanar, yo, el buen juez por su casa empieza. Aquí tengo dos personas ya conmigo, convencidas. Y esto es una realidad. Los invitamos, ¿sale? Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.